Hemos dado el tercer pliegue, ha reposado una hora en la nevera y ahora vamos a estirar la masa para cortarla. Entonces, como os he comentado antes, antes solo he extendido la masa a lo largo, ahora sí la puedo extender a lo ancho. De la misma manera, para más o menos llegar a unos 20-25 centímetros. Estirando a lo largo también y seguimos a lo ancho. Así hasta extender la masa correctamente para cortarla. ¡Gracias! ¡Gracias!